Te quiero mucho Te lo digo llorando Pero sé que tu vuelo No podré detenerlo Quiero decirte Que dejas un corazón Con una pena de amor Y un frío en el alma Porque sin tu amor Soy un hombre infeliz Soy un pobre diablo Porque sin tu amor Ya no hay luna ni sol Que acompañe mi pena Porque sin tu amor No podré resistir Un día más sin ti Hay amor Y que suene bonito Y sus canarios Te quiero mucho Te lo digo llorando Pero sé que tu vuelo No podré detenerlo Quiero decirte Que dejas un corazón Con una pena de amor Con una pena de amor Y un frío en el alma Porque sin tu amor Soy un hombre infeliz Soy un pobre diablo Porque sin tu amor Ya no hay luna ni sol Que acompañe mi pena Porque sin tu amor No podré resistir Un día más sin ti Porque sin tu amor No podré resistir Un día más sin ti Solo, laarno y sol En un hombre infeliz Soy un hombre infeliz Queía en mi espíritu Un día más sin ti Tan dejad Yo con una pena de amor